Hola amigos como están esto es Indigo Creations y como siempre les digo gracias por visitar mi espacio una vez más sean bienvenidos y para ti que no estás suscrito te invito a que lo hagas en este momento ya que es justo y necesario es el único canal aprobado por Jehová Dios y si te gusta mi contenido dale like al vídeo y en esta ocasión les traigo un capítulo más de las historias de la biblia muchos católicos cristianos y toda esa serie de sectas derivadas de estas dos ven como pecadores a todo aquel que no sigue su forma de pensar bueno ya sé que eso sucede en muchas religiones no sólo en las judeomallamadas cristianas y algún día hablaré de estas otras religiones pero por el momento estoy enfocado en estas así que lo siento mucho por aquellos que se excitan y se exaltan porque sigo hablando de la biblia pero como ya les he mencionado este tema seguirá por mucho tiempo hay muchas opciones en youtube que pueden ser de su agrado entonces como les decía los pertenecientes a todas estas sectas derivadas del judeomallamado cristianismo ven como pecadores a todo aquel que no sigue su forma de pensar lo cual si analizamos un poquito dejar de ser pecador resulta una cuestión muy complicada por no decir imposible porque no todos los aleluyos piensan igual no todas estas sectas tienen las mismas reglas unas les rinden culto a esos personajes llamados santos otras no algunos otros creyentes se enfocan en adorar algún personaje de su religión mucho más que a los dos principales que son jesús y jehová tal es el caso de los marianos o guadalupanos que adoran a la virgen maría ya ven que este personaje tiene muchos nombres dependiendo del lugar donde la iglesia determina una supuesta aparición entonces si un no creyente quisiera dejar de ser pecador cuál de todos estos grupos es al que debe unirse aplicando sólo la lógica a cualquier grupo religioso que se una siempre va a estar en conflicto con algún otro es un clásico que los que se hacen llamar cristianos critiquen a los católicos porque tienen muchos santos los católicos critican a los testículos de jehová estos critican a todos los demás y así sucesivamente por los siglos de los siglos amén por lo tanto desde este panorama al parecer no hay alguien que se salve de ser pecador y resulta que la biblia condena al pecador al infierno muy bien entonces todos somos pecadores entonces yo también soy un pecador así es amigo borrego lamento decirte que para las otras religiones diferentes a la tuya eres un vil pecador pero hoy les hablaré de una historia bíblica protagonizada por dos personajes que por tener ciertas características según la biblia también entran en la categoría de pecadores ya que vivieron una relación la cual no es aceptada por aquellos que basan su moral en este libro mal llamado sagrado precisamente porque este tipo de relaciones no son aceptadas por el mismo dios el vídeo de hoy es bastante delicado y aunque simplemente es una de las tantas historias plasmadas en ese antiguo documento no es la peor de ellas porque más allá de los asesinatos en masa por órdenes de dios no sé que pueda haber escrito ahí que sea peor tampoco es la más difícil de explicar porque es una simple historia de amor entre dos personas y punto pero resulta que este tema está relacionado con una cuestión que suele herir muchas susceptibilidades el tema es la homo se suali dad maldita sea tengo que decirlo así debo tener mucho cuidado porque cometer un error y violar los estatutos no escritos de lo que hoy es llamado políticamente correcto podría hacer que mis estimados amigos de youtube y sus políticas totalmente ambiguas censuren o borren mi vídeo echando a perder horas y horas de trabajo ok mi idea no es tratar ese tema que empieza con la letra h como les dije de lo que aquí se trata es contarles una más de las fantásticas increíbles interesantes y contradictorias historias de la biblia pero debido a tal censura disculpen mis estimados amigos y no me extiendo en calificativos y descripciones que harían muy divertido este vídeo pero haré lo posible por conservar mi estilo lo más que pueda para no decepcionarlos y después no me digan que he cedido mi voluntad al sistema porque me tienen en la mira y que ya te callaron y bla 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 no 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 en fin es tanta la animadversión y el recelo que luis que significa animadversión veamos el diccionario para que todo esto quede muy claro animadversión es un sentimiento de oposición enemistad o antipatía que se tiene hacia una persona bueno aclaramos que no siento ninguna de estas cosas hacia estas personas por el hecho de ser así eso es cosa que no es de mi incumbencia luis y qué significa recelo ok recelo veamos es la sospecha o falta de confianza hacia una persona por suponer que oculta malas intenciones o hacia una cosa por suponer que conlleva algún peligro bueno en este caso tampoco hay de mi parte ningún recelo hacia ellas y escuchen bien como dije ellas en lugar de ellos y ellas porque soy muy inclusivo por favor youtube no me condenes al fracaso mi contenido no le hace daño a nadie en fin bueno disculpen mi pequeño ex abrupto luis que significa ex abrupto ay borrego cómprate un diccionario y permíteme continuar bueno la cosa es que el cristiano por lo general si siente esa animadversión y ese recelo por la homo bueno esa homo que tiene que ver con la conducta erótica ay no sé cómo llamarle para que el algoritmo de esta plataforma y las hermanitas de la caridad que lo manejan no pongan el grito en el cielo ni se desgarren las vestiduras por tal blasfemia de mi parte cualquier palabra que yo use para referirme a eso que no puedo nombrar será tomada como ofensiva y que incita al odio y bla 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 quien se cree este pelmazo impropio deschavetado e ignorante para tener una opinión propia quien se cree para andar propagando ideas que no van con lo establecido que desgracia jehová destructor por favor elimínalo de una vez por todas la cuestión es que simplemente ponerle nombre a las cosas se convierte en un problema al grado de que es complicado seguir con el relato y cómo lo dirías bueno lo llamaré el grupo misterioso sí a aquellas personas que se definen por una palabra de tres letras que hoy se usa para referirse a ellas ¿eh? ¿escucharon? otra vez dije ellas youtube felicítame por cada vez ser más políticamente correcto yo también te felicito ah gracias borrego tú sí sabes reconocer bueno la cosa es que para el fanático bíblico para aquel que cree que en la biblia están escritas las grandes verdades de sabiduría y sobre todo de moral el insinuar siquiera que algún personaje bíblico pudo tener algún episodio de este tipo pues lo consideran como un insulto supremo y eso es precisamente de lo que trata este vídeo pienso que cada individuo sin importar el género, preferencias o lo que sea tiene total libertad de amar, querer y desear a quien se le dé su regalada gana claro, esta libertad debe estar limitada al no hacer daño, no perjudicar a las personas que nos rodean y mantener la moral y la decencia como cada sociedad la entienda las preferencias íntimas son personales y libres y supongo que mientras respetemos las leyes no debería haber ningún problema también entiendo que habrá muchos que no comparten esta idea y están en su derecho, no es mi intención debatir sobre el tema en fin según la misma biblia es bastante probable que una de las emblemáticas figuras bíblicas como lo es el rey david pudiera haber tenido un encuentro del tipo como dije misterioso exactamente obvio que con otro hombre si no no fuera del tipo misterioso esto que les contaré a continuación ya ha sido varias veces expuesto, analizado y debatido desde hace mucho tiempo sin embargo aún a muchos creyentes les sorprende y se alarman al saber por primera vez de esta historia también es lógico que los líderes religiosos que están en contra del grupo misterioso siempre oculten o le resten importancia a estos versículos pero veamos de dónde viene esta afirmación y ustedes mis estimados amigos podrán ver que los versículos aquí señalados crean dudas muy razonables sobre las preferencias íntimas de david espero que al ver este vídeo puedas hacerlo con la mente abierta y no pensando de antemano que estoy equivocado y gritarme luís estás tergiversando la biblia que es perfecta y sin errores miren estoy seguro que si un creyente leyera esta misma historia en otro libro que no fuera la biblia y con otros dos protagonistas sin duda pensaría que estos personajes tienen una ambigüedad sexual bueno que tienen una ambigüedad misteriosa muy clara entonces sigamos paso a paso el argumento lo primero que notamos son las numerosas alabanzas que el escritor del libro de samuel tiene para con david primera de samuel 16 12 envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer entonces jehová dijo levántate y úngelo porque este es este versículo se refiere al momento en el que el juez y profeta samuel llama a david para hacerlo rey de israel por órdenes de jehová no cabe duda que para el que escribió estas líneas la persona de david le parecía un joven sumamente atractivo o por lo menos así se lo imaginó porque dudo mucho que el escritor de este libro haya sido testigo de todo lo que aquí se cuenta en fin la cuestión es que para este momento jehová ya había desechado a saúl como rey de israel y se nombra a david pero david no ejerce como rey hasta mucho después luego de esto en primera de samuel 17 se cuenta una historia que trata de cuando david para entonces un muy joven pastor de la tribu de judá mató con una piedra de su onda a goliath el gigante filisteo que tenía amedrentado al ejército israelita admirado por la hazaña del muchacho el aún rey saúl lo hizo traer a su presencia para conocerlo y luego de esto david conoce a jonathan hijo del rey saúl primera de samuel 18 del 1 al 5 y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con saúl el alma de jonathan quedó ligada con la de david y lo amó jonathan como a sí mismo y saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre e hicieron pacto jonathan y david porque él le amaba como a sí mismo y jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a david y otras ropas suyas hasta su espada su arco y su talabarte y salía david a donde quiera que saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso saúl sobre la gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de saúl vaya vaya mis estimados amigos seguidores de este blasfemo canal les aseguro que si ustedes no supieran que las líneas anteriores pertenecen a la biblia de seguro ustedes pensarían que estos dos personajes se traían algo más allá de una simple amistad hay mucho amor y atracción en estos versículos el alma de jonathan quedó ligada con la de david y lo amó jonathan como a sí mismo bueno según entiendo aquí jonathan se enamora de david a primera vista pero eso no significa necesariamente que david le haya correspondido del mismo modo sin embargo se menciona que hacen un pacto o sea que clase de pacto habrían de llevar a cabo se supone que solo eran amigos se estaban conociendo pero al parecer ese pacto fue porque el amor de jonathan fue correspondido al grado de que incluso jonathan llega a quitarse la ropa para dárselas a david si porque en esta versión que les acabo de leer que es la reina valera 1960 dice en el versículo 18 4 y jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a david y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte pero en la versión reina valera antigua el mismo versículo dice jonathan se desnudó la ropa que tenía sobre sí y se la dio a david y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte entonces en una versión solo se quitó el manto y otras ropas eso no indica que necesariamente se haya quedado desnudo pero la otra dice más claramente que sí se desnudó no sé qué piensas tú orrego pero esto de que se desnudaba para david realmente me parece muy sospechoso solo eran amigos sí claro amigos que hacen pactos de amor y se desnudan además la complicidad entre ambos llega a tal punto que incluso llegan a tener encuentros a escondidas y tener secretos entre ellos haré un poco de contexto resulta que debido a la hazaña de david derrotando a goliath este adquiere mucha popularidad en el pueblo lo alabaron más que al mandatario por lo cual saúl tuvo celos incluso quiso matar a david en dos ocasiones pero este falla saúl manda a david al frente del ejército esperando que muera en alguna batalla pero esto no sucede por el contrario david tiene éxito en la guerra y el pueblo lo ama aún más saúl habla con su hijo y sus criados para que maten a david pero jonathan inmediatamente tiene un encuentro en secreto con su enamorado no era su enamorado claro que sí ya leímos que el alma de uno quedó ligada al otro y que jonathan lo amó como a sí mismo la cosa es que estos dos pilluelos tienen un encuentro a escondidas y sucede lo siguiente primera de samuel 20 del 1 al 4 después david huyó a naiot en ramá y vino delante de jonathan y dijo que he hecho yo cual es mi maldad o cual es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida él le dijo en ninguna manera no morirás he aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no la descubra porque pues me ha de encubrir mi padre este asunto no será así y david volvió a jurar diciendo tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá no sepa esto jonathan para que no se entristezca y ciertamente vive jehová y vive tu alma que apenas hay un paso entre mi y la muerte y jonathan dijo a david lo que desearé tu alma haré por ti lo que desearé tu alma haré por ti no hay duda de que la relación entre ambos llegó a niveles muy profundos pero no solo de sentimientos y palabras en este encuentro abundaron las lágrimas y los besos no se besaron eso no es verdad como que no se besaron borrego claro que si te lo voy a demostrar en ese encuentro estos dos pilluelos mañosos planeaban una estrategia para que david no tenga problemas con el rey pero resulta que jonathan se mete en problemas por eso ya que su padre lo regaña de forma bastante fuerte por andar de mañoso y coscolino con david y le dice lo avergonzada que estaba su madre por ese comportamiento primera de samuel 20 del 30 al 31 entonces se encendió la ira de saúl contra jonathan y le dijo hijo de la gran perversa y rebelde acaso no se yo que tu has elegido al hijo de isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre porque todo el tiempo que el hijo de isaí viviere sobre la tierra ni tu estarás firme ni tu reino envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir no 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 le pone una buena regañada con todo y cachetada guajolotera por andar de misterioso y le dice así que tráeme a tu noviecito porque lo voy a matar al otro día jonathan tiene otro encuentro a escondidas con su misterioso amigo primera de samuel 20 41 y luego que el muchacho se hubo ido se levantó david del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose la tierra y besándose el uno al otro lloraron el uno con el otro y david lloró más ves borrego si se besaron inclusive hacen una especie de ritual o pacto entre ambos culminando de nuevo en efusivas expresiones de amor y quizá el versículo más elocuente y descriptivo de todos en palabras de david es este segunda de samuel 126 angustia tengo por ti hermano mío jonathan que me fuiste muy dulce más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres entienden amigos creyentes y no creyentes porque algunos pensamos que esta relación entre david y jonathan va más allá que la de una fuerte amistad como dije antes si usted no supiese que estas líneas pertenecen a la biblia de seguro pensaría que ambos personajes tenían entre ellos un fuerte vínculo del tipo del tipo misterioso pues yo no he leído en la biblia otro caso con tantas expresiones de amor de un hombre para otro se repite constantemente la frase le amaba como a sí mismo y si no me creen ustedes mismos pueden leer estos pasajes bíblicos y la última frase es sin duda definitiva y aclaratoria más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres la literatura cristiana tiene miles de líneas dedicadas a desmentir lo que para ellos es una absurda teoría no es así borrego así es el episodio ambiguo entre david y jonathan es simplemente la máxima expresión de amistad entre dos hombres que se aprecian mucho sí claro lloraban juntos sus desgracias y aderezaban estos momentos besándose pero como les dije al principio el problema no son las preferencias de cada quien las cuales son muy respetables lo curioso es que la misma biblia condena de forma enérgica este tipo de relaciones lo cual está plasmado en numerosos versículos levítico no te echarás con varón como con mujer es abominación levítico 20 13 si alguno se ayuntare con varón como con mujer abominación hicieron ambos han de ser muertos sobre ellos será su sangre deuteronomio 23 17 no hay ramera entre las hijas de israel ni haya sodomita entre los hijos de israel investiguen ustedes mismos que significa sodomita primera de corintios 6 9 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de dios no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones en el libro de corintios pablo compara a los hombres con este tipo de preferencias con ladrones y delincuentes inclusive condena el más mínimo comportamiento afeminado ¿se entendió? sí sí se entendió dijiste afemin chs cállate no lo digas si nuestras sospechas sobre el comportamiento raro de david son ciertas este personaje pecó e incumplió de manera flagrante los estatutos bíblicos antes mencionados o en todo caso habría una profunda contradicción bíblica ya que por un lado la biblia nos dice que este tipo de comportamiento es pecado y por otro lado no solo nos cuenta las actividades de david en ese terreno sino que este pecador impenitente llega a ser el más grande y famoso rey de israel y que dijo dios al respecto nada absolutamente nada se supone que dios aborrece este tipo de comportamientos incluso destruyó ciudades donde se llevaban a cabo este tipo de prácticas pero cuando lo hace uno de sus favoritos que hace dios repito nada absolutamente nada claro hay que admitir que el futuro rey posteriormente es conocido por sus relaciones con mujeres incluso en una ocasión le cortó el prepucio a 200 enemigos como pago al rey saúl para casarse con su hija david sería en todo caso bisex bisex bueno corría para los dos lados aquí veo dos detalles curiosos alrededor de esta historia primero los múltiples versículos bíblicos que condenan los comportamientos de este tipo los misteriosos si efectivamente los misteriosos la biblia compara este tipo de prácticas con delitos abominables tanto que inclusive merecen ser ajusticiados y lapidados y segundo la reacción de ofensa e indignación de algunos creyentes al insinuar que algún personaje bíblico pudo haber tenido un comportamiento de este tipo y la manera patética y desesperada de buscar excusas para evitar tomar este episodio como real en fin cada quien que piense y considere lo que le dé su regalada gana esto no lo inventé yo esto está escrito en la biblia y si no me creen pues leanla y espero que no empiecen a malinterpretar lo que les acabo de contar solo es una historia más de las plasmadas en ese libro mal llamado sagrado en ningún momento pretendo ni defender ni acusar a nadie por ser como es solo estoy exponiendo una más de las contradicciones bíblicas las cuales como ustedes saben mis estimados amigos abundan en ese documento y sobre todo espero que como dije al principio mis estimados amigos espero que el algoritmo de esta plataforma y las hermanitas de la caridad que lo manejan no pongan el grito en el cielo ni se desgarren las vestiduras por mi atrevimiento de contarles una más de las increíbles espeluznantes y absolutamente interesantes historias de la biblia amigos esto es indigo creations gracias por visitar mi espacio una vez más nos vemos en el siguiente vídeo hasta entonces bye bye bye